¿Cómo están mis angelitos? Hoy vamos a hablar de la medalla de San Benito. Esta medalla yo se la he visto colgada a mucha gente en el cuello, o de repente yo veo que la llevan en la muñeca, adornando una pulserita de color rojo, también la he visto en muchos lugares, en las puertas, en las ventanas. Pero al momento que uno le pregunta a la gente si saben qué significa o para qué sirve, la mayoría de la gente sonríe y le dice a uno, no, 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 en realidad llevo esto porque me lo regalaron, o porque se me hizo padre y la compré en algún lugar, o porque alguien me dijo que esto es de buena suerte. Y yo creo, mis angelitos, que esto sí jamás lo tenemos que hacer. Creo que cuando nos vamos a colgar algo, o en el caso de muchos chicos, en este tiempo que les da por tatuarse cosas, tenemos que saber de qué se trata o qué significa eso que estamos agarrando como amuleto, porque muchas veces traemos cosas que más que suerte nos traen mala suerte. Así que ahora vamos a hablar de la medalla de San Benito. Primero que nada debo de decir que San Benito es el santo patrono de Europa, y se dice que la medalla protege del mal a toda aquella persona que la porta, porque la medalla contiene una oración súper poderosa que temen los demonios y los espíritus de bajo astral. Se dice que es un elemento liberador de influencias y de entidades demoníacas. ¿Esto es cierto o no? Pues ahorita lo vamos a ver. San Benito le tenía muchísima fe a la cruz, y cuenta la leyenda que donde él se presentaba con su cruz, no sólo liberaba de todo lo malo cuerpos poseídos y lugares que estaban habitados por demonios, sino que con ella hacía milagros sanando personas que estaban enfermas por brujería o por magia, cosas por el estilo, porque con su cruz él retiraba los demonios y con ellos, pues lógicamente, la enfermedad que tuviera la persona. Se dice que San Benito es el abogado de una buena muerte también, que sirve como un amuleto para curar a los enfermos, y que se supone que aleja a los animales venenosos de la cama de uno o de uno. También protege a las mascotas que tenemos en casa, y libra a la persona que porta esta medalla de los peligros a los que se pudiera enfrentar. Si esto es cierto o no, ya lo platicaremos. En lo personal no creo mucho en santos, mis ángeles, pero de esta medalla en espacial, pues ya tengo algunas experiencias importantes, yo diría, en las que a pesar de que no tengo una explicación, sí puedo afirmar que sí sirve y también que protege. De hecho, yo lo utilizo para proteger las cajas angélicas, los amuletos, y bueno, por supuesto, en mi casa, por donde quiera que vayan ustedes detrás de cada puerta en una ventana, donde quiera van a ver cruces de San Benito, a veces en llave, a veces en medalla. ¿Por qué? Porque creo que es una de las pocas cosas que tienen que ver con santos en las que, pues sí, yo creo o le tengo fe, la fe es finalmente lo que le da poder o no a algo. O bueno, por lo menos a la mayoría de los objetos religiosos, sean de la religión que sea, cuando funcionan es porque van acompañados de la fe de la persona que tiene ese amuleto, esa imagen, la medalla, o cualquier cosa que tomen para que les den buena suerte o como amuleto. La fe, mis ángelitos, es la energía que mueve todo. Sin fe no existe ningún milagro. El mismo Jesús lo decía, porque Él decía, según como creas te será hecho. Pero, ¿de dónde salió esta medalla? O sea, ¿de dónde salió esta cruz? ¿O cómo llegó a ser tan importante? Pues bueno, en el siglo XVII, ustedes saben que estaba lo de la Inquisición a todo lo que da, bueno, ya tenía mucho más. Pero en el siglo XVII, como estaba lo de la cacería de brujas, pues ándenles que le echa al mano a un aquelarre de brujas en Alemania. Y bueno, las confesiones se les sacaban de una manera bastante, pues ahora sí que declarate culpable, o declarate culpable, que las torturas de este tiempo, ni que ocho cuartos. En aquel tiempo sí que las hacían confesar lo que ellos quisieran. Pero se cuenta que estas brujas, en especial, al momento de que las estaban acusando, una de ellas voltea a ver muy retadora a uno de los inquisidores y le dijo que él no pertenecía a la abadía de X o Y. No me acuerdo en este momento cómo se llamaba esa abadía. Y que, pues, en pocas palabras le dio a entender que él no estaba protegido y ella podía atacarle en el momento que ella quisiera. Después, yo me imagino que bajo tortura, una de ellas en su confesión dijo que el único lugar al que no podían acercarse ni tocarlo era un monasterio que estaba en Baviera, Alemania. Porque en ese monasterio había unas cruces muy poderosas que no les permitían a ellas que se acercaran. Pues entonces, tiempo después, pues, fueron a ver el convento y vieron que efectivamente las cruces estaban pintadas en los muros de ahí del monasterio. Eran unas cruces que estaban en un círculo y alrededor tenían letras. Y esas cruces son las que están detrás de las medallas de San Benito que conocemos en la actualidad. Al principio, pues, no las entendían, no sabían que querían decir las letras y, pues, fue todo un caos. Pero encontraron por ahí ellos después unos pergaminos, tiempo después, que para sorpresa de ellos no solamente tenían la imagen de San Benito, sino que también ahí estaba toda la explicación de las letras que no eran otra cosa que una poderosa oración que iba en contra del mal. Y en la actualidad a esa oración es a lo que se le atribuye el poder de esa medalla. En la medalla aparece por una cara San Benito y por la otra cara de la medalla está la cruz con la oración, que es la misma que les decía que estaba en los muros de ese monasterio. No vamos a hablar de San Benito porque no es propiamente un canal de religión, ya saben ustedes, y yo no soy muy afecta a esos temas, pero de la medalla sí quise hablar porque de repente es raro ver que la aportan pero que no saben qué significa, qué es lo que le da el poder a esa medalla porque son cosas que sí tenemos que saber. No podemos ponernos algo, es como la medicina, no podemos tomarnos una medicina que no sabemos para qué sirve. Pero a grandes rasgos San Benito en vida fue el fundador de la orden de los benedictinos. No se sabe mucho de él porque se dice que lo poco que hay no es muy fiable que digamos. Pero se dice que siempre combatió el mal, que él sí que llevaba una vida muy religiosa, sin excesos, en pocas palabras que llevaba la religión tal cual, no como la llevaba la mayoría de las personas que se dedicaban a esos asuntos de la religión, que era pues con mucha opulencia, con excesos, vanidades, ya saben. De él se dice que siempre combatió el mal, aunque bueno, y por combatir el mal justamente no le faltaban enemigos. Entonces, dentro de la gente que tenía él cerca. ¿Por qué? Porque él llevaba una vida mesurada, no era una persona que anduviera con excesos, ni mucho menos. Era humilde, ayudaba, y pues en aquel entonces no era precisamente la idea que se tenía. Así que él, por evitar justamente que se viviera como otros, a él muchas veces lo trataron de envenenar. Y uno de ellos, incluso, intentó envenenarle muchísimas veces, pero como todos los malos, era un hombre cobarde. Así que él se encargaba de enviarle pan, dulces, vinito, o lo que se le ocurriera por medio de los discípulos que tenía la otra persona. Tanto, tanto, tanto lo odiaba, que pues no paraba él de hacer sus intentos de que se muriera, porque de esa manera se libraban de él y podían llevar la vida que ellos querían llevar y que, pues, San Benito, pues, él los obligaba a llevar una vida, pues, mesurada, como debe de ser, en teoría, la vida de un religioso. Pues, a este hombre, ya cuando estaba decidido a terminar con él, porque, pues, ninguna de las formas que había intentado le había dado resultado, ándale en mis angelitos, que murió el hombre porque se le cayó el techo de su casa en la cabeza. Así que, pues, adiós, se murió el hombre y, pues, se le protegió a San Benito. Después se cuenta que otras veces trataron de envenenarle y esas veces que trataron de envenenarlo también están representadas en la medalla. Pero, bueno, ahorita vemos eso con calma. Y, bueno, la medalla lleva esas inscripciones que estaban en las paredes que les platico y junto con la cruz, pues, hacen una potente oración que, utilizado de la manera correcta, pues, en teoría, brinda la protección a la persona que tiene la medalla. Aunque yo aquí agregaría que más bien sería una protección inexplicablemente poderosa. A San Benito se le atribuye que él construyó doce monasterios a lo largo de su vida. Pero, en el de Monte Cassino, en Italia, ahí fue donde los monjes comenzaron a hacer esta medalla. Justamente cuando descubrieron qué significaba las inscripciones que tenía la medalla, porque al principio, pues, sabían que era poderosa, pero no sabían qué significaba. Después de que encuentran el pergamino, fue cuando, al darse cuenta de lo poderosa que era esa cruz, la comenzaron ellos a distribuir. Si nosotros vemos la medalla, muchas de las medallas en los pies de San Benito tiene un EXSM Casino y tiene la fecha de 1880, el número Romanos. Y esto quiere decir desde Santo Monte Cassino, 1880, porque fue el año en el que comenzaron a hacer la poderosa medalla. Y bueno, mis angelitos, en temas de santos, pues, ustedes saben que yo no soy wow, porque no es que crea mucho en santos. Y con esta fecha, hay quien dice que es la fecha de la muerte de San Benito. Otros discuten por ahí que es la fecha del nacimiento. Pues, aquí sí, yo esto lo ignoro, porque no estoy muy empapada de cosas de santos. Pero yo me iría más bien que fue cuando se comenzó a hacer la medalla, porque según yo, San Benito murió muchísimo tiempo atrás de esa fecha, pero a eso sí se los debo, mis angelitos. Ignoro totalmente si es la fecha del nacimiento o de muerte de San Benito. Según la abuela, es la fecha en la que se comenzó a hacer esta medalla para distribuirla. Y bueno, esta cruz y la medalla de San Benito la utilizan mucho para los exorcismos, precisamente por el poder que tiene, porque ellos decían que quien la aportara tenía protección divina contra lo que vemos y contra lo que no vemos. Era una especie de escudo protector. Pero bueno, para aquellos que traen la medalla colgada o la traen puesta en una pulsera o la llevan con un segurito en la ropa interior, vamos a ver qué es lo que es la medalla que tiene para que sepan qué es lo que traen colgado. En la cara de la medalla vemos nosotros a San Benito de pie, sosteniendo en una mano la cruz, y en la otra tiene el libro de las reglas de su orden. Si ustedes observan la medalla, tiene una copa con una serpiente del lado derecho. Y esto es porque se dice que en una ocasión un enemigo le ofreció una copa de vino, que tenía veneno. San Benito, que todo bendecía con su cruz, hizo la señal de la cruz sobre la copa antes de tomarla, porque todo lo bendecía, el pan, todo lo que iba a comer, si demás, él lo bendecía antes. Pues se cuenta, mis ángeles, que en ese momento, antes de que él pudiera beber de la copa, salió de la copa una serpiente que hizo que San Benito arrojara por allá la copa, y de esa manera evitó que se bebiera el vino y muriera envenenado. Del lado izquierdo vemos un ave. Esa ave es un cuervo, y está ahí en referencia de que se cuenta que en otra ocasión San Benito tenía hambre, entonces le ofrecen pan que estaba envenenado. Pero al momento de que San Benito vuelve a hacer la señal de la cruz sobre el pan, y bendice el pan, salió un cuervo, sabrá Dios, de dónde mis ángeles, pero le robó el pan a San Benito, y de esa forma nuevamente salvó la vida a San Benito. Después al fondo, sobre la imagen de la copa y del cuerpo, nosotros vemos otro escrito en latín que significa cruz del santo padre Benito. A los pies podemos leer Montecasino y con números romanos 1880, esto ya lo vimos ahorita, pero también se dice que aunque él construyó esos doce monasterios que les contaba, pues se supone que él al final de su vida, él murió justamente en el de Montecasino. Alrededor de la medalla dice, En la hora de nuestra muerte seamos fortalecidos por su presencia. Al reverso de la medalla, nosotros podemos ver la cruz encerrada en un círculo con iniciales grabadas, y sobre la cruz vemos la palabra paz. Esto se supone que se va a leer en las direcciones de las manecillas del reloj. Así que esa palabra de paz sería lo que terminaría esa oración, que está justamente en el reverso. Pero bueno, si nosotros vemos la cruz, nosotros vemos las iniciales CSPB, rodeando la cruz en los cuatro puntos cardinales, y esto significa cruz del santo padre Benito. Después vemos en la cruz las iniciales CSSML en el cuerpo de la cruz. Esto significa que la santa cruz sea mi luz. Después en los brazos de la cruz vemos NDSMD, que significa que el demonio no sea mi guía. Después vemos el círculo en el borde de la medalla, y es ahí donde está esa oración que se utiliza muchas veces para los exorcismos. Así que ahí lo que leemos es BRS, que significa apártate Satanás. Después leemos NSMB, que significa no me sugieras cosas vanas. Después vemos SMQL, que significa porque la maldad es lo que tú brindas. Y finalmente leemos IBP, que significa bebe tú mismo tu veneno. Así que la oración oculta en la medalla es que la santa cruz sea mi luz, y que el demonio no me guíe. Retírate Satanás, no me sugieras cosas vanas, porque sólo maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo tu veneno. Paz. O también podría ser si tomamos en cuenta la parte de enfrente de la medalla, que se interpreta como cruz del santo padre Benito a la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. Así que nos quedaría algo así como cruz del santo padre Benito a la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia, que la santa cruz sea mi luz y que el demonio no me guíe. Retírate Satanás, no me sugieras cosas vanas, porque sólo maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo tu veneno. Paz. ¿Pueden creer, mis ángeles, que todo eso diga la medalla de San Benito? Pues no, yo tampoco lo creía. Pero llevar esta medalla es afirmar que llevas contigo la protección de Dios. Ahora bien, ¿funciona esta medalla? Pues yo creo que depende de cuánta fe tenga la persona que la aporta. La iglesia, pues no es un secreto que sí la utiliza para exorcismos, pero si les preguntan ustedes, les van a decir que no tiene ningún poder, que es solamente un santo más, etcétera, etcétera. Pero yo debo decir que en mi caso, como ya lo he comentado, mis ángelitos, pues yo tengo algunas experiencias con esta medalla. Y a ustedes que les encanta que la abuela les cuente aquí algunas cositas, pues ¿qué creen? Vamos a hablar de eso también, dicho sea de paso. Yo debo de admitir que no creo mucho en cualquier tipo de brujo. Yo sé que la magia existe, sé que la brujería existe. A mí en lo personal me gusta la alquimia, el asunto de los perfumes es una cosa que yo disfruto mucho haciéndolo. Pero también sé que hay muchísima gente que simplemente lucra sin saber absolutamente nada de nada. Simple y sencillamente un buen día se dan cuenta que una persona que trae muchos problemas, pues es una víctima potencial para quitarles el dinero y comienzan a comercializar pues sueños y fantasías diciéndole a la persona que con unas hierbitas o con unas palabras mágicas van a hacer que una persona las ame, le sacan el dinero, les piden por ahí siempre una pieza de oro. Es la forma más ruin que creo yo que hay de robar porque se supone que necesitan el oro para amarrar esas cosas. Así que obligan a que la gente le lleve un pedacito de oro, un anillito, cosas por el estilo. Y estos son los menos, porque otros cobran cantidades muy grandes y la verdad pues no hacen absolutamente nada, mienten. Pero también hay muchos que sí saben lo que hacen. Yo desconfío mucho de aquellos que dicen ser maestros, que dicen saber mucho. A esos generalmente no les creo. Porque un mago que es mago, una bruja que es bruja, jamás lo va a decir, mis ángeles. Así que ustedes también pues desconfíen un poquito de aquellos que les dicen que saben todas las magias y saben mucho de todo, porque lo más seguro es que me los estén engañando. Pero bueno, eso ya será otro tema que vamos a ver más adelantito. De momento con lo de esta medalla yo puedo decirles que yo a ustedes en el video de la Medium ya les había platicado que con los últimos muchachitos que se fueron a vivir ahí a esa casa, pues nosotros pusimos por todos lados medallas de San Benito benditas en cada puerta, en cada ventana, eso creo que ya se los había contado yo. Incluso detrás de los cuadros que ya estaban un poquito antiguos que iban junto con la casa, también se colocaron medallas de este tipo. La primera noche a mí me contaron que era como si arañaran los muros. Ya les había contado yo en el video de la Medium que en esa casa los muchachos pusieron un muro de tabla roca en la parte donde asustaba al más. Entonces en todos los cuadros que quedaron en ese muro pues fue donde se pusieron más medallas de San Benito. Y para esto los muchachos yo les había contado ya que en un tubo partido por mitad pusieron sal y cuarzo blanco todo molido para evitar que saliera algo hacia afuera y todo alrededor de esas habitaciones. Pero esa área de la casa en sí quedó clausurada prácticamente. Y ahí en esa parte la primera noche pues sí me platicaron a mí que sí había muchos ruidos que era como si aventaran la pared, como si la arañaran. Que fue una cosa un poquito pesada. Pero en la actualidad, aunque en esa casa todavía pasan muchas cosas, ya no se ataca a la gente. Yo por ahí ya les había contado lo que pasó. No hay necesidad de que se los vuelva a contar. Ahí busquen el video de la Medium. Y efectivamente a la fecha, pues si todavía apagan las luces de la casa, de repente como que baja la energía, sube otra vez la energía, les cambian la televisión de los canales, les avientan a veces una puerta, pero ya no hay gente que esté arañada o lastimada. De hecho los inquilinos que viven en el departamento, que está en el jardín, siguen viendo a veces en la noche que se prenden todas las luces de la casa, pero ya no hay ataques de ningún tipo. Mi deducción es que se quedaron los fantasmas de la casa, pero sí se expulsaron los demonios y las cosas que había ahí, pues más fuertes. O bueno, yo al menos no tengo otra explicación para eso. Con esta medalla también yo hace años compré como unas 10 medallas porque iba a ir a ver a mis hijos. Y pues aproveché, así es de que fui, que me las bendicieran. Y pues yo en mi casa ya terminé de activar mis amuletos que les llevé a mis hijos para que los trajeran con ellos. Y uno de esos amuletos yo se lo regalé a una amiga que iba a ir a Colombia con su novio y con unos amigos. Ni los padres de ella ni nadie estaba de acuerdo en que fueran para allá porque eran los tiempos en los que estaban muy de moda los grupos paramilitares. Pero pues no les importó. Igual se fueron porque creo que los invitaron. No me acuerdo bien de qué se trata. Y de hecho le pedí permiso para contarles por qué es suscriptora del canal ella también. Pues ya estando allá, mis ángeles, no pueden ir, si los ven que andan en la carretera o algo, pues no falta quien les diga, oiga, si ven a determinado lugar, pues yo les aconsejaría que no. Pero pues ustedes saben que la gente hace lo que se le da la gana y a veces se pone en peligro sin haber necesidad. Fue el caso de ella. Para ir a sacarse unas fotografías se metieron a una área que era como de selva porque el novio de ella justamente era un fotógrafo. Así que no les importó, desobedecieron lo que les dijeron y se fueron a meter a lugares pues donde no se supone que tenían que estar. Pues ella y sus amigos andaban ahí sacando fotografías y divirtiéndose. Entonces llegan estas personas que les platico que son paramilitares, algo así les llaman, se llevan a los muchachos y ella cuenta que ella cuando los vio que se acercan armados y demás, pues a ella le dio muchísimo miedo. O sea, una chica de ciudad que sabe de esas cosas, mis ángeles, vemos armas y demás. Y pues la primera cosa que se nos viene a la mente es, pues me van a matar. Así que ella dice que se sentó en cuclillas con las manos en la cabeza debajo de un árbol. Entonces dice que agarró el amuleto y que ella en ese momento se puso a decir protégeme, señora, ti encomiendo mi alma porque ella en ese momento pensó que la iban a matar. Pues dice que cuando ella abrió los ojos estaba sola, mis ángeles. ¿Cómo fue? No sé, pero a ella no la vieron así de fácil. ¿Cómo pasó esto? Lo ignoro, mis angelitos. Pero de esos chicos sí les puedo decir que no se volvió a saber nada. Los papás del novio de ella estuvieron esperando que les pidieran un rescate o algo mucho tiempo. Pero pues no, nunca más se volvió a saber de estos muchachos. Y a ella, por alguna razón, que a la fecha no nos explicamos, no la vieron. Después tengo otra amiga que tenía el marido de ella, un amante que se decía que era muy bruja la mujer. Pero yo a ella muchas veces le dije, ay, mira, no creas en esas cosas. De cada mil brujos a lo mejor uno sale bueno y hay que ver si quiere hacerte el favor. Porque un brujo, un hechicero, un mago, como lo quieran llamar, si realmente conoce del tema y le sabe, no se crean que regala su trabajo así nada más, ¿eh? Necesita tener motivos especiales para querer ayudar a alguien. Y a ver, porque ellos saben que se desgastan con cada cosita que piden. Pero el caso es que yo le decía a ella, mira, no te preocupes, porque de repente encontraba cosas. Y uno decía, caray, ¿cómo es posible que estén haciéndole eso? Pájaros muertos. Le aventaban tierra fuera de su casa. Ay, mira, llena un balde con agua con sal y dices tal cosa y no toques nada. Simplemente aviente el agua y la barres fuera de tu casa y tan, tan. Así estuvimos mucho tiempo hasta que un día de repente se empieza a quejar ella de un dolor. Y por más que iba a haber médicos, pues no, no sabían qué era lo que estaba pasando y en dónde te duele, pues aquí y estudios, estudios, estudios. Nada, mis ángeles, nada de nada. Así es de que una ocasión que fuimos a verla, un amigo de nosotros que, pues ya saben ustedes que por la mayoría de mis amistades les gustan estos temas. Le dijo él, oye, ¿no será que ahora sí esta mujer, aunque sea por accidente, sí dio con una bruja o algo? No, pues no creo. Dice Gina que de cada mil a lo mejor una va a ser buena o diez y que no, que es muy difícil y que aparte cobrar mucho y esta no tiene dinero. Pues a tal que mi amigo le dijo, a ver, ¿dónde te duele? No, pues que en tal lado. Bueno, pues ahí tienen a este hombre, le dice, bueno, mañana vengo a verte. Pues agarró él una medalla de San Benito, se la puso en el lugar, por supuesto. Primero se limpió la medalla y se preparó para esta muchacha. Total que agarró la medalla, se la vendó en el lugar donde le dolía y le dijo, no te la vas a quitar y si te bañas o algo, pues inmediatamente después de que termines te la vuelves a poner. Pues así estuvo como dos semanas, pues miren mis angelitos, de la noche a la mañana se curó. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque ya le habían dicho que a lo mejor traía un cáncer o alguna cosa mala y mi amigo lo que decía, eso sí, la medalla se puso negra. Así es de que yo creo que la medalla de alguna manera sí absorbió esa brujería que le estaban haciendo. ¿Qué pasó? Pues que el amante del marido de mi amiga resulta que le atinó a un brujo que sí servía. Pero yo con eso, mis ángeles, a pesar de que soy incrédula, ahí es donde a mí me quedó claro que también hay algunos brujos que sí sirven, que conozco algunos muy buenos, pues sí, pero también no es gente que sea pública, no es gente a la que le gusta que se le diga bruja. ¿Por qué? Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es que se les diga brujos o brujas. Un verdadero brujo se ofende si lo llaman brujo. No por el significado, porque en realidad, anteriormente una bruja era una mujer sabia, pero es más bien porque en tiempos actuales la palabra bruja o brujo pues es despectiva. Y estas personas tienen un gran conocimiento y pues creo que no le gusta a ninguno que le llamen brujo. No digo que no, a los charlatanes igual y les asina que les digan brujos. Pero ya lo dice el dicho, mis angelitos, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Otra cosa que me pasó a mí con esa medalla, hace un tiempo, a mí mi hijo, el mayor, me regaló una cartera que yo vi en un catálogo que me fascinó, una cartera de piel dorada, suavecito, o sea, muy linda la cartera. Entonces yo dije, no, bueno, esta cartera me va a traer mucha suerte. Así es de que yo agarré la cartera, le colgué tres monedas chinas y por ahí también metí dentro de la bolsa una medalla de San Benito. Total que ese día fui a hacer unas compras que me hacían falta para Navidad, para la cena. Para esto yo vi que venía un muchacho detrás de mí. O sea, ya entré a comprar unas pasas, unas almendras y unas cosas que necesitaba. Cuando yo salgo, veo al muchacho, después entro a la carnicería pagar la carne para que me la manden a mi casa y veo que el muchacho también estaba ahí, pero de esas veces que uno trae tantas cosas en la cabeza que, pues yo lo que pensé es que por la temporada pues a lo mejor estaba esperando a su mamá o qué sé yo para ayudarle con las bolsas. Pues ya cuando iba a salir yo del lugar donde compro las verduras, termino yo de hacer mis compras y en ese momento al meter yo el dinero a la cartera cierro el cierre pero se me cae mi cartera y sale rodando la medalla de San Benito. Yo me inclino, agarro mi medalla cuando la estoy metiendo a mi cartera volteo a la acera de enfrente y veo que está parado mi papá. Mi papá ya está muerto, así es de que ya se imaginarán, yo hace muchos años y yo en ese momento pensé ¿por qué si yo decidí no ver ni escuchar nada porque te estoy viendo? En ese momento me dice una señora con permiso, me hago a un lado, sale ella y en ese momento ya no veo a mi papá pero lo que sí vi fue como el muchacho que me venía siguiendo a mí le agarró la cartera a la mujer o sea traía su bolsa le quitó la bolsa y salió disparado el muchacho o sea en realidad me iba a asaltar a mí pero me salvé yo y a la que asaltó fue a la otra pobre mujer y aquí me llamó a mí mucho la atención que lo que se salió de mi cartera en ese momento fue justamente la medalla que yo traía de San Benito. Ya cuando llegué a mi casa en la nochecita me fui a llevar una botella de Baileys porque me encanta un amigo mío y estábamos platicando y cuando le cuento me dice no me lo digas te apuesto que traías ahí tu medalla de San Benito y le digo sí de hecho sí no nada más la traigo en la cartera también traigo una llave de San Benito en mi llavero y traigo también la medalla en mi cartera y me dice mi amigo bueno pues fue la medalla la que te protegió de que te pasara ese mal y desde ahí mis ángeles quiero que sepan que sí me hice fan de San Benito ya tenía mucho tiempo porque desde que era niña mi abuela ya nos contaba lo que les acabo de contar yo a ustedes porque pues al menos a mí yo siempre he sido muy preguntona a mí no me hacen que me cuelgue nada si no me explican para qué es yo en la actualidad traigo en la mano izquierda un cordón rojo ahí enredado ya me lo verán con siete nudos para evitar que me vaya a entrar cualquier cosilla traigo otra también en la en el tobillo de la pierna izquierda porque la abuela vaya que es supersticiosa en charlatanes no creo mis ángeles porque eso se detectan pero si al vuelo yo aquí a ustedes mis ángeles yo siempre les digo yo soy nadie yo soy su abuela virtual platicamos en ocasiones nos tomamos el cafecito me la paso muy bien con ustedes me siento muy bien cuando leo sus mensajes pero soy incapaz de decirles que soy una gran maestra de algo o que soy una sanadora etcétera etcétera porque yo si estoy convencida de que una persona que habla mucho de sus cualidades generalmente no tiene ninguna pero bueno creo que una de las cosas más fuertes que yo vi con esta medalla porque ya ven que su abuela pues es bastante incrédula y las cosas que he visto pues en ocasiones es porque me han invitado o porque pasan con gente que yo conozco con amistades etcétera y pues aunque no quiera uno involucrarse pues se involucra verdad pero creo que una de las cosas más fuertes que me pasó con esta medalla que yo pueda decirles que lo vi que no me lo platicaron sino que yo lo vi la hija de una amiga mía me habló porque su hija estaba muy rara entonces me dice me gustaría que vinieras a ver a mi hija y me digas qué es lo que tú opinas ay mis angelitos pues lo que vi no me gustó pero si para nada se supone que la muchacha estaba poseída yo como ya les conté yo no me meto con esas cosas porque pues digamos que exceden mis conocimientos yo sé mucho de amuletos sé de cajas angélicas sé de cómo sellar cosas de hacer perfumes a eso me considero bastante buena pero pues no sé mis ángeles yo ya con esos temas de posesiones y demás yo ahí la verdad no le entro o sea no no conozco y no me meto con cosas francamente que no conozco porque como toda persona que es coherente yo también le temo a lo desconocido a lo que no conozco cuando ya conoces algo te mueves perfectamente bien sabes cómo defenderte sabes qué hacer pero de lo que no conoces y cuando tú sabes que son fuerzas que son superiores a las tuyas por supuesto que no te metes ni de loca salvo las que creen que es mentira como la médium que les conté y después de que tienen una experiencia real no se vuelven a dedicar pero ya tarde porque ya se quedan bien traumatizadas bueno pero en el caso este que les comento yo a mi amiga yo le comenté que pues no verdad que yo sinceramente en esas cosas yo no me metía que ella tenía que pues tratarlo con una persona que conociera del tema porque hagan de cuenta que yo con esta jovencita que ya no estaba tan jovencita tenía como unos 25 26 años la muchacha pues yo sí la veía y la saludaba pero no era que ella me conociera a mí muy bien ni yo a ella yo era amiga de su mamá y ese día cuando ella ve que yo entro al a la habitación me llama por mi nombre de entrada pero completo no se crean que a la mitad y me dijo cosas muy incómodas de mi vida me preguntó por cosas que de esas cosas que uno pretende olvidar pero fíjense que ella las conocía yo no se las había platicado a su mamá y el caso es que ese día llegó el padre y ya le dice a mi amiga ¿por qué piensa usted que está poseída su hija? ya le dijo y también yo le dije bueno yo le puedo dar fe de que a lo mejor sí porque a mí ahorita me acaba de sacar mi buen susto también entonces este hombre que no era precisamente un sacerdote normal porque de ahí le dijeron a ella que tenía que hacer una solicitud que tenían que revisar el caso etcétera etcétera y ella acudió creo que ay no sé de qué religión era el hombre pero son también como católicos pero católicos no precisamente de la iglesia católica era un padre que fue católico pero ya estaba él en otra cosa el caso es para no hacerles largo el cuento mis ángeles que mi amiga traía colgada una medalla de San Benito y le dice el padre ¿me permite su medalla? le da la medalla se la pone a la hija mis ángeles en el cuello no no saben mis angelitos la mujer empezó a dar unos gritos y hasta humo le salió del pecho y nadie me lo platicó yo lo vi y ahí mis angelitos a mí me quedó muy claro que ese asunto de las posesiones pues no es cuento para asustar a los niños por la noche son cosas que son reales pero que por alguna extraña razón como que atacan más a la gente que está muy metida con la religión o no sé porque esta muchacha incluso quería ser monja hagan sus cuentas esta señora la pasó súper mal con su hija pero súper mal no fue un día ni dos fueron meses al final la chica en un momento de locura pues terminó por quitarse la vida mi amiga entonces como se sentía muy triste y demás ella decía que y en las noches ella cuenta que seguía escuchando que su hija gritaba que golpeaba la puerta y le decía que la sacaran de ahí pero entonces ella empezó a ir con un psiquiatra y el psiquiatra le dijo que pues lo mejor era que se cambiara de casa porque realmente todo estaba en su mente porque por las circunstancias en las que se había dado todo y que pues era su gestión etcétera etcétera ya saben hombres de ciencia pues ya casi al final mis ángeles llegó a tal grado el martirio que tenía esta mamá que desenterró a la hija para asegurarse de que no la había enterrado viva pero al parecer la chica todavía continúa por ahí porque la nueva familia que vive ahí que también es amistad de nosotros dice que nadie puede dormir en ese cuarto porque se escucha que llora la chica y grita pidiendo que la saquen de ahí porque sucede pues no no me pregunten tampoco aunque les voy a decir que no me sorprende porque ya hemos hablado de esto muchas veces cuando nosotros cortamos nuestra vida física no nos vamos lo único que estamos haciendo al quitarnos la vida pues es dejar nuestro cuerpo físico con el que podemos seguir aquí de una manera pues agradable porque pues tenemos nuestros sentidos tenemos un cuerpo físico con el que podemos sentir las cosas los sabores los olores digamos mis ángeles que yo no creo que para todos la vida sea un lecho de rosas todos tenemos nuestros problemas tenemos días muy oscuros tenemos días en los que nos sentimos muy felices y yo creo que si equilibramos las cosas y de repente ponemos todo en una balanza terminamos por darnos cuenta que son más los momentos felices que los infelices que pasamos claro necesitamos ser positivos porque puedes tener muchas cosas buenas a tu alrededor y ser muy negativo y por más que te intenten de convencer de que tienes una buena vida puedes no creerlo y eso te puede llevar a muchas cosas como por ejemplo sentir que tu vida tiene más cosas malas que buenas aunque esto no sea así realmente pero la triste realidad mis angelitos es que no nos vamos de aquí hasta en el momento que nos toque el momento de morir no lo vamos a elegir nosotros ese ya está pactado desde el día que nacemos y si nosotros tomamos una decisión porque estamos hartos o porque queremos que alguien se sienta mal con nuestra muerte pues les tengo noticias mis ángeles están dejando un vehículo que tienen para llevarse una vida más tranquila con la que pueden trabajar y pueden tratar de buscar alternativas a lo que los está atormentando pero una vez que terminan con su cuerpo físico pues están condenados a repetir el proceso una y otra vez hasta que llegue la fecha en la que ustedes se tienen que ir son tiempos que tienen que cumplirse nos guste o no y podemos hacer una cosa que se supone que es desagradable la podemos hacer agradable pero pues necesitamos tener un poquito de optimismo dentro de nosotros necesitamos ser positivos y entender que en esta vida para que nos pasen cosas buenas muchas veces nos tienen que pasar primero cosas malas porque es aprendizaje así es que cuando nos quitamos la vida lo único que estamos decidiendo pues es dejar nuestro cuerpo mis ángeles ese cuerpecito físico que generalmente no nos gusta porque somos gorditos porque somos flaquitos porque somos rubios porque somos morenos siempre lo criticamos pero de que nos es muy útil es muy útil y quitarnos la vida pues es un error porque nos convertimos en espectadores silenciosos de todo lo que pasa a nuestro alrededor es decir seguimos viviendo en este planeta porque todavía no llega el momento de irnos pero somos testigos mudos de todo lo que sucede tenemos que ver cómo pasa necesidad de nuestros seres queridos sin poder hacer nada porque ya no tenemos el cuerpecito que nos ayudaría para poder ayudar a estas personas pero bueno estas medallas una vez que el padre las bendice están listas definitivamente pero hay de repente gente que después quieren hacerles otro tipo de cosas y ahí sí mis angelitos que quieren que yo les diga no existe la magia buena mis ángeles si no se sabe utilizar siempre se cometen errores que nos cuestan caros así que nada de andar jugando ustedes a los brujos si les interesa la medalla van a que se las bendiga a un padre y la utilizan pero nada de andar haciendo ritos ni mucho menos que porque les dijeron que iban a potenciar más su medalla porque muchas veces no es que potencien mis angelitos se meten en muchos problemas cuando una medalla de estas ya está bendecida por un sacerdote no debemos de olvidar que el poder de un amuleto el de una medalla el de un perfume o de cualquier otra cosa a la que nosotros le damos poder eso es a través de nuestra fe de confiar ¿por qué? porque ustedes mis angelitos si no tienen fe no les va a funcionar nada y si, si aunque no me crean si no tienen fe en algo como amuletos santos etcétera pues nosotros ahí estamos diciendo que no creemos en el mundo espiritual así es de que mejor no gasten en ningún amuleto ni en ningún perfume ni en ninguna cosa de estas porque simple y sencillamente no les va a servir mis ángeles de hecho los amuletos muchos amuletos cuando son amuletos que son fuertes cada que nos están haciendo algo o sucede alguna cosa esos amuletos se empiezan a desbaratar prácticamente se empiezan a caer piecitas de los amuletos porque están recibiendo los ataques y pues lógicamente pues van perdiendo piedras o van perdiendo perlitas o lo que lleve el amuleto lo que le haya puesto la persona que se los preparó y muchas veces decimos ay es que me vendieron un amuleto pero se me hizo pedazos vos así estarían los ataques que recibiste o de repente hay gente que se compra medallas o algún tipo de amuleto de metal que es de plata y después dicen es que esto no era plata era otro metal porque se me puso negro pues no no es que se haya puesto negro igual sigue siendo plata pero da la casualidad de que pues tenías muchos ataques y esos ataques hacen que tu medalla o tu amuleto se ponga negro porque incluso cuando hay muchos ataques aunque sea de oro el amuleto igual se pone súper opaco pero en mi opinión la plata es mucho mejor para todo lo que sea protección y hay algo importante aquí hay muchas personas que se dedican a la delincuencia o que andan metidos no sé en la policía o que son no sé deportistas de riesgo reporteros gente que está en riesgo todo el tiempo que a veces paga mucho dinero para que los protejan determinados magos o brujos y aquí es importante mencionarles que ningún amuleto vence a la muerte mis ángeles si estamos enfermos y ya es nuestro tiempo ni bañándonos en un perfume o en amuletos vamos a evitar que nos llegue nuestro momento si andamos con gente peligrosa igual mis angelitos no importa que tanto nosotros nos cuidemos que no importa cuántos amuletos traigamos encima los amuletos mis angelitos no evitan las balas ni tampoco los van a proteger de venganzas etcétera si andamos metidos en problemas no podemos confiar en un amuleto los amuletos son para personas normales como la abuela que casi no sale a la calle y cuando sale pues hace vida de ama de casa para un abogado gente que no anda metida en problemas fuertes que yo no digo que no hay profesiones en las que médicos abogados y demás en ocasiones les va un poquito mal porque pues se les muere el paciente o no pueden sacar de la cárcel a alguien y les cobran la cuenta pero esto ya no es cosa de amuletos mis ángeles es cosa de nuestro tiempo y por otro lado hay mucha gente que muere de forma violenta que no es su tiempo y se queda deambular por aquí todavía porque no era su tiempo mis ángeles pero aunque trajeran amuletos muy caros encima si estaban metidos en problemas yo no conozco hasta ahorita una sola persona o un humano normal que se ponga enfrente de unas balas y que no le pase nada mis ángeles una persona que se expone al peligro tarde o temprano va a terminar mal y no haya amuleto que le vaya a dar resultado y esto se los digo porque con frecuencia yo veo que sobre todo en estos tiempos hay muchos brujos a los que matan etcétera porque se supone que les vendieron algo y les falló el brujo o la bruja y es que como les mataron al pariente que traía el amuleto o pasa algo malo y se supone que traían su carísimo amuleto pues ahí yo creo que es falta de comunicación del brujo o la bruja o la persona que les haya vendido el amuleto y se le olvida a la persona decirlos que pues ni evitan balas ni evitan la muerte así es de que antes de considerar enojarse porque les quedó mal el brujo o la bruja el hechicero el alquimista o lo que hayan contratado para su protección tomen esto en cuenta mis angelitos si andamos con gente peligrosa igual mis angelitos la fe ciertamente nos protege pero que creen tampoco evita balas así es de que mucho ojo mis angelitos con todas estas cositas pero bueno mis ángeles ahora si ya saben que traen colgado los que traen la medalla de san benito ahora si a alguien les pregunta que traen colgado para que sirven ya saben de que va los que no tienen una tal vez elijan comprarse una cuando son regaladas da el mejor resultado de hecho pero por lo menos ya saben de que se trata en lo personal pues yo si tengo la medalla no soy una persona que cree en todo les consta si ven mis videos las cosas de las que yo hablo hay muchas cosas en las que yo no creo y de lo poco que creo es porque yo lo vi yo lo comprobé o tuve alguna cosa cercana que me hace decirles a ustedes tal cosa si sirve estas medallas nos sirven para protegernos si las traemos colgadas en el cuello o bien si las traemos en la mano izquierda con una pulsera roja también nos da el muy buen resultado podemos traer una en nuestro coche con un listón azul podemos traer una en nuestra cartera podemos poner en las puertas y en las ventanas de nuestra casa y créanme que van a tener una muy fuerte protección yo a mis niños cuando eran chiquitos si les traía la pulsera roja con una medalla de San Benito en la manita izquierda a los tres el más chico ahorita de hecho trae una colgada al cuello una cruz porque creo que es una de las cosas en las que si creo y que si puedo decir que he comprobado que funciona también cuando son problemas de salud yo nunca recomiendo que dejen de ir al médico porque hay gente que se pone en manos de lo espiritual y se les olvida que vivimos en un mundo físico donde como ya les he dicho yo a ustedes muchas veces si queremos saber las noticias no vamos al canal de un youtuber que no sabe ni lo que nos está diciendo vamos a un canal de un periodista que nos puede informar si estamos enfermos no vamos a ver un chamán o algo de magia no vamos con un médico que nos pueda orientar correctamente si estamos en problemas de leyes y demás no vamos a ver a nuestro compadre ni consultamos un canal de youtube nos buscamos un abogado que nos pueda asesorar de la misma manera mis angelitos cuando estamos enfermos pues hay que ir primero al médico pero después se las paso yo también aquí al costo pueden comprarse una medalla de san benito de plata esta medalla de plata ustedes la pueden poner en una jarra de agua de cristal pueden cubrirla con un platito y sacar esa jarra a que le dé el sol y la luna la dejan afuera ya como a las 12 del día retiran su jarrita dejan por ahí la otra jarra para esto pues lógicamente agarran una y llenan la otra y la dejan ahí a que le dé el sol a que le dé la luna y el siguiente de las 12 del día ustedes esa agua se la toman como agua de uso se la toman todos los días la usan para tomarse sus medicamentos con fe por supuesto y créanme que van a ver algunos resultados bastante agradables la medalla la ponemos sobre el platito no la vayan a meter al agua porque también la plata con el agua pues creo yo que debe de ser tóxica de preferencia la medalla va arriba del platito con el que están tapando su jarra pero como les digo estas ya son cuestiones de fe cuando lo sentimos mal primero que nada nuestro médico un especialista una persona que estudió el resto de las cosas del mundo espiritual todo lo que es magia alquimia y demás está muy bien utilizarlo de manera alternativa pero no como un tratamiento principal también cuando no podemos dormir cuando tenemos insomnio también podemos poner debajo de nuestra almohada una medalla de San Benito y créanme que también sirve bastante yo a uno de mis hijos cuando tenía pesadillas eso hacía después le puse otra en la cabecera de su cama y santo remedio pero bueno mis angelitos ya me alargué muchísimo con este video y la intención era únicamente que supieran que es lo que traían colgado yo soy Gina Mateos estoy encantada que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya saben si quieren ayudar a la abuela me regalan un like mis ángeles para que youtube no esconda mis videos suscríbanse si no están suscritos a mi canal y compartan el video con sus amiguitos ayuden a la abuela ya saben pues bendiciones mis angelitos les mando un gran beso y les deseo que tengan un hermoso día a cuidarse mucho y a ser felices mis ángeles ya saben de lejos de esa gente negativa tóxica porque no la necesitan cerca vamos a ser felices mis ángeles con lo poquito que tenemos vamos a agradecerlo y a tratar de facilitarnos la vida lo más que podamos bendiciones mis angelitos a cuidarse mucho los quiero